Música De bajar de peso sin hacer dieta Como quisiéramos que los centímetros de la cintura desaparecieran por su cuenta Espera un segundo, es totalmente posible No más dietas estrictas, hambre ni ejercicio extremo Todo lo que necesitas para ponerte en forma es seguir estos 3 métodos alternativos 1, 2, 3 y listo El nuevo tú está en camino Veamos de qué se tratan estos métodos asombrosos 1. Ducha contrastante Este truco es sencillo y por lo general se combina con otros métodos Cuando te duchas, alterna la temperatura del agua, de agua helada a caliente Primero sube la temperatura del agua a unos 40 grados centígrados Durante 3 a 4 minutos Luego cámbiala a 23 o 25 grados centígrados Durante 40 segundos Para obtener mejores resultados, repite este ciclo 3 o 4 veces Recuerda que siempre debes terminar la ducha contrastante con agua fría Esta ducha no solo te ayudará a bajar de peso Sino también te librará de una serie de enfermedades Arritmia Obesidad Mala circulación sanguínea Hipertensión Y celulitis 2. Masaje Los mejores tipos de masaje para eliminar grasa son Ventosas Masaje acuático Miel Y masaje reductor con pellizcos Esto ayuda a romper los depósitos de grasa Mejorar la circulación sanguínea en tu abdomen Y normalizar los movimientos intestinales Puedes hacerte el masaje en casa o en salones especializados Este es uno de los mejores automasajes para eliminar la grasa abdominal Acuéstate boca arriba sobre una superficie plana Frota las manos una contra la otra para calentarlas Pon una mano sobre tu ombligo y empieza a frotarlo en el sentido contrario de las manecillas del reloj Poco a poco amplia los círculos con la presión firme Necesitarás hacerlo de 1 a 2 minutos con 30 o 40 círculos Recuerda que debes realizar el masaje de forma sistemática 3. Respiración La regla básica de la gimnasia respiratoria es Debes respirar y exhalar con tu vientre, no con el pecho La cintura de abeja, los cubitos del abdomen y el entrenamiento de los músculos profundos del estómago Se logran gracias a un complejo de ejercicios respiratorios Solo te tomarán 2 minutos al día Este método se llama la dieta de respiración larga Y aquí están las sencillas instrucciones Ponte de pie, coloca un pie adelante y otro atrás Apóyate en tu pie de atrás y tensa tus glúteos Inhala lentamente durante 3 segundos levantando los brazos sobre tu cabeza Exhala durante 7 segundos tensando todos los músculos Haz este ejercicio durante 2 a 10 minutos al día para transformar tu cuerpo ¿Ya has probado estos métodos?